¡Suscríbete al canal! No, gracias. Ah, pero le diste la oportunidad, le diste la oportunidad. Con Rudy Ventura, no, no, mira, para mí es un privilegio haber trabajado con él, aprendí muchísimo de él, y yo creo que soy de los privilegiados que pude compartir con él como amigo y como artista. Bueno, y el único que se ha mantenido, hay que decirle la verdad, hay que darle su mérito, ¿eh? Porque el hombre sabe mantenerse, se ha mantenido el Vaquerón. Y sabe lo que quiere. Y sabe lo que quiere, pero hace muy buena fusión en ese tema los dos. Yo felicito a Vaquerón porque el hombre siempre iba trabajando, aunque ya él no de entrevista, como antes, que venía cada rato, Rudy, dame una entrevista, yo lo llamo y ahora no con el teléfono, pero está bien. Ya él no de entrevista porque ya era una estrella, pero está bien. Eh, John Distrito, háblame, háblame de Robin Ventura. Rudy Ventura. Rudy, Rudy Ventura. Hace tiempo que tú vienes trabajando con Rudy Ventura. Sí, Rudy Ventura fue... Desde cuando Juan y Nelson, tú vienes trabajando con ese señor, ese muchacho, que tiene que estar mayor ya, me imagino yo. No, está por ahí. Un saludo a Rudy, que está trabajando con Calle Ciega, de Venezuela, está trabajando con Alina Vargas, que Emilca sale en una participación. Vamos para Colombia a hacer el video también. Y ese tema fue producido por Rudy Ventura, con colaboración TDG, un servidor y Vaquerón. Trabajamos en el estudio de Polo Parra, algo diferente. Pero, John Distrito, una pregunta viene ahora mismo, una pregunta. ¿Tú tienes una casa disquera ya que te esté representando? No. ¿Anda en busca de la paca? No, mira. ¿Y de quién es esta montura que tú tienes, entonces, si tú no tienes una casa disquera? No, del sacrificio. Sacrificio. Porque yo no voy a vender sueños aquí. Hay muchos que no están firmando y mejor están haciendo su fiesta, yo mismo. Y se ganan su dinero ellos, ¿eh? Bueno, mira, yo tengo mi compañía que se llama JD Production, que es una productora artística, donde tengo a Anel, cual más que ataca, y tengo a Milca. Ahora, yo como artista también pertenezco a Etiqueta Production, que es MC de Etiqueta Negra. Pero a mí me hablaron que esa compañía no tiene ni uno. Etiqueta Production. Bueno, Etiqueta Production tiene más de 5 o 6 artistas. No, 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 que no tiene ni uno. Es de dinero que a mí me hablaron. En Etiqueta Production no tiene ni uno. Un saludo, MC de Etiqueta Production. Ah, ¿por eso es MC de? Sí. Ah, no, 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 es mi pana. Ahí hay dinero. ¿Cómo que no? Ah, ok, pero dime con MC de, porque tú me estás hablando de Etiqueta Production. El MC de, ese es mi hermano, ¿eh? Sí, es la compañía que nos representó en USA. Ese es mi hermano. Y ahora, cuando ustedes vean lo que es ya la promoción full de lo que yo en distrito, es el que se está encargando de eso ahora mismo. Junto con Mickey Parra. Eh, con, con relación a, a la gente siempre vive comentando. Yo no, yo no digo todo lo que dice la gente. Claro. Pero la gente dice que tú estás sonando mucho desde que empezó el Dembow, encontraste tu línea. Bueno, mira, aquí tú vas a decir la verdad, eh. ¿Cuál fue el primer Dembow que tú pegaste aquí? Aquí el primer Dembow que pegué yo, no, que pegamos Chombo y yo, un saludo del Chombo para hablar. Sí, pero en el que sale, en el que sale Confústivo Pero también, haciéndote el coro. No, no, el primero fue Tuta Cabaña. Tuta Cabaña. Ya, ese sonó muchísimo, sigue. Patag, voladora. ¿Tú conseguiste con ese, para comprar los tenis, esa cosa? Con esos dos temas fue que se compró el vehículo y se viajó por la segunda vez. Ya, muy bueno ese tema. Patag, voladora, un trozo de Patag, voladora. Ahí sale Confústivo Pero. Un saludo a Confústivo Pero. Es muy bueno también, sigue. Eh, seguimos con Nunca ha chochao, que se hizo en Rai, se hizo en Dembow. Nunca ha chochao, yo no estoy quitao, que fue el tema de relato. Dale un ching, dale un ching, dale un ching, dale un ching, dale un ching. Nunca ha chochao, yo no estoy quitao. Este Carmelo me tiene, estamos de cerca, está rompiendo la cabeza en el bloque. Palomo damos plomo si me vienen con sofoque. No me provoque que tú no me conoces si vienes con fullería. Almo un desorden, coge los ching, chilidrina, haga su fila, Palomo. Que lo tuyo te la doy, yo amanezco como el loro, estamos con el loro activo. Está muy bien este tema, este tema lo que le faltó, te digo que fue lo que le faltó. Un poquito de empujo, porque hay muchos locutores que son demagogos también, entiendes. Pero venga acá, Rubio. Y seguimos con el tema, se me subieron el OCR, que sonó mucho, que fue lo último que hizo el dúo. Y en aquel tiempo, cuando empezó lo que es el movimiento con Don Miguel y Rubio, te pegamos si yo te doy como es, ¿te acuerdas? Si yo te doy como es, o sea que hay un background, hay un background. Sí, 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 ya yo en distrito, porque el hombre se pegó en la era de la tiraera, pero en aquel tiempo no se hacía fiesta casi. Muy poca, para nosotros ve, veinte mil pesos es un sueño. Sí, casi no se hacía fiesta en ese tiempo, los raperos lo que bebían era agua de fundita. Tampoco así. Sí, en ese tiempo. Tampoco así, no, tampoco así. Sí, pero ahora. Uno se daba su celda, pero que ahora hay más salida. Uno se compraba una fundita de agua y se la habían traído a la tarima. Ahora no, ahora beben de colores y todo eso, ¿eh? Bueno, ahora hemos hecho un par de actividades. Ahora la cosa está buena, están picando los raperos y los emoceros. Sí. Yo voy a cantar también. Ya, no, pero yo te canto, te tiro un par de temas. Yo en distrito. Esa canción fue colaboración Milka la Más Dura, tenían un año y medio que nos colaborábamos juntos. Ok, entonces cuando viene la fusión con Milka, que también ha picado tu chelito cantando con Milka, que yo he ido a presentaciones que cantan los dos. Sí, porque hay veces que ponen algo más para que uno suba o se dé una colaboración como esa. Un filtro y una bala. En algunos sitios que Niki Parra entiende que yo deba subir. ¿Niki Parra es el manager de Milka? Y de John Distrito. Y de John Distrito. Y de Juliana. ¿Él es el que decide con quién ustedes cantan o no? ¿Con quién hablan? ¿A quién le dan entrevista? No, 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 no. ¿Cómo que no? Eso es diferente porque si yo vengo aquí a traer mi CD yo mismo y hago una entrevista yo mismo y tú me llamas a mí y yo no puedo venir con aceite. Claro, yo era para darle la gracia a Niki Parra por permitirle la entrevista a él. Yo lo que hago es que coordino. No le voy a dar la gracia ahora. No. Cuando me mande a Melka. Tú te enchíme. Yo sí coordino con ellos. Niki Parra es mi hermano. Yo lo conozco desde Rumba FM. Exacto. A Niki Parra. Yo sí coordino con ellos para que no choquen porque como ellos llevan en la agenda. Ya, ya, ya. Y ahora tengo que llamar en CD también. No, pero está bien porque tú tienes que ayudarlos. Si tú estás en tu casa escuchando música, vete también a por la calle a ayudarte tú mismo. Hay que llamar en CD también para que lleve la agenda. Oye, ¿cómo es ahora? No, no, pero está bien. Ahí está bien. Ahora con relación a este tema, veo que a pocos días de lanzar el tema Featuring Vaqueror para Playa, tiene una nueva propuesta musical, un nuevo tema ahora, dame de eso. Sí, porque ya el temita de Vaqueror tiene un par de meses, está caminando solo, gracias a Dios. Tiene dos meses y dieciséis días. Por ahí, sí, porque lo tiramos el veintiocho, tengo entendido. Yo lo llevo, yo lo llevo, yo lo llevo, yo siempre lo pongo porque hay un par de fanáticos tuyos y de Vaqueror que les encanta ese tema. A mí me gustan los temas que son veneados, encendidos, ¿entiendes? Temas que te ponen a sudar, temas que te dan calor, temas que se pueden pegar. Temas bueno, dale. Ok, entonces, tiramos algo nuevo con Bubloy, se llama, dame de eso, algo más electrónico, tú me entiendes que se está usando ahora ese wey, más club, más discoteca, pensamos hacer el video en USA, que no vamos en julio ahora, hasta ahora no vamos en julio. John Distrito, ¿tú tenías esa visa? Yo viajé en el 2000, la visa se me fue a pique, y volvimos ahora a viajar con Nicky, con Nicky Parra, y estamos activos con la visa. Te saludo, no sea demagogo para el Super Samuel, promotor conocido en la República Dominicana, dentro y fuera. Salúdamelo a Super Samuel. Un saludo al Super Samuel que está conmigo aquí, que es el room manager, porque el promotor es Fiti La Pauta. Sí, room manager, Super Samuel. Ya, y un saludo, déjame un saludo a un par de gente. Luego de la publicidad, luego de la publicidad, te voy a dar la oportunidad para que salude a tu gente, y te tengo un par de preguntas, que la gente ya me tiene vuelto loco rubio, pero pregúntale si o no, señores.